Permita, vamos allá, que estamos en preferia, señores. ¡Arriba! Mi novia siempre me está salmoneando Pa' que no fume ni salga de paseo La sinvergüenza por lo que estoy notando Me más cuento que un saco de tebeo La remanguiteo De cosa a cosa, de cosa a cosita Prima, primita, cosita, es la remanguiteo Es una papá, papá, la brita Que mi tiadrita dice en francés Es darte un timo, timo con vaselina Es un remero, mero del paripé Es una especie de escoba fina Pa' que te creas lo que no es Que a mí no me la das Solo tú sabes que yo sé por demás Que entrecada y cadena No cabe niña, va, que mira, mira, ve No cabe niña, va, que la remanguiteo ¡Arriba! Piensa mi novia que estoy medio parciano Y que de tonto me suba hasta la fiebre Y aunque se cree más lista que carmona A su persona le doy gato puliebre La remanguiteo Es cosa a cosa, cosa a cosita Prima, primita, cosita, es la remanguiteo Es una papa, papa, la brita Que mi tiadrita dice en francés Es darte un timo, timo con vaselina Es un remero, mero del paripé Es una especie de escoba fina Pa' que te creas lo que no es Que a mí no me la da Que a mí no me la da Que solo tú sabes que yo sé por demás Que entrecada y cadena No cabe niña, va, que mira, mira, ve No cabe niña, va, que la remanguille La remanguille es una papa, papa, la brita Que mi tiadrita dice en francés Es darte un timo, timo con vaselina Es un remero, mero del paripé Y es una especie de escoba fina Pa' que te creas lo que no es Que a mí no me la da Que todo tú sabes que yo sé por demás Que entrecada y cadena No cabe niña, va, que mira, mira, ve No cabe niña, va, que la remanguille No cabe niña, va, que la remanguille No cabe niña, va, que la remanguille ¡Se acabó!